Es tiempo de que hablemos de frente como hombre, mirarnos cara a cara y decirnos la verdad. En ella es todo mi vida y todo lo daría, sin ella no viviría, la extraño más y más. Escucha atentamente, fue ella quien me ha mostrado, estoy desesperado, estoy enamorado. Esto no habría pasado, pero lo has descuidado, por culpa de otro amor, ahora busca mis brazos. Es ella quien decida, y el icono de los dos, una aventura contigo, o conmigo en puro amor. Las años, me estoy muriendo, conmigo será feliz, también mi vida daría, por tenerla junto a mí. Se va, gamarra. Escucha atentamente. Profita. Fue ella quien me ha mostrado, estoy desesperado, estoy enamorado. Esto no habría pasado, pero lo has descuidado, por culpa de otro amor, ahora busca mis brazos. Es ella quien decida, y el icono de los dos, si una aventura contigo, o conmigo en puro amor. Las años, me estoy muriendo, contigo será feliz, también mi vida daría, por tenerla junto a mí. ¡Grande Claudio! ¡Ay, feliz! Pero soy casado, lo sabías, pero de este gusto amor sincero, de tu soledad tú serás mía. Pero renunciar a ti, pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero, negra mía. Pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero, negra mía. Me acerqué a ti no puedo, negra mía. Me acerqué a su amor, daría toda la vida, y mujer. Quérela y temerla, y que ella me quiera a mí. A que lo que no tenga, que me termina, o de ella y de mí. ¡Woo! A que lo que comprendas, a que lo que comprendas, que yo soy de ella y ella de mí. Que yo soy de ella y ella de mí. No te dieron cuenta que la quiero Pero si he casado lo sabías Pero de este amor estoy muy sincero De tu soledad tú serás mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero negra mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero negra mía Me acercas amor Daría toda la vida mujer Quiere la hija nueva Y que ella me quiera a mí Aquello que no tengo En el camino de ella y de mí Quiero que comprendas Quiero que comprendas Que yo soy de ella, ella de mí 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 Me siento aliviado La provincia marcha No salva la gata Que tanto daño Que le ha causado Había regresado Malagradecida Olvidándose La muy malvada De todas las noches que me había arruinado Pero se acabó Por eso me río Que yo nunca olvido Que por otro rato ya me abandonó Le dije que vienes a buscar Si la leche se acabó Como tú Yo no la feliz Otra rata la tomó Ahora vas a te arañar De ti ya no quiero nada Eres una mala gana Y te tienes que marchar Eres una mala gana Baila ahí Oh, Dios, Dios, Dios Cabe, gracias Ay, mamá Me siento aliviado Aunque se ha marchado Esa mala gata Que tanto daño A mí me ha causado Había regresado La malagradecida Olvidándose Que la muy malvada De todas las noches Que me había arruinado Pero se acabó Por eso me río Que yo nunca olvido Que por otro rato ya me abandonó Le dije que vienes a buscar Si la leche se acabó A ver La quería Otra rata la tomó Ahora vas a te arañar De ti ya no quiero nada Eres una mala gana Y te tienes que marchar Vete ya Vete ya Eres una mala gana Vete ya Vete ya Tu cariño casi me mata Vete ya Vete ya Eres una mala gana Vete ya Vete ya Tu cariño casi me mata Uh, clave viejo